Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, bueno, 19 y 30 horas, viernes 25 de agosto, viernes feriado, bueno, estoy aquí en el Teatro Mación, en el corazón de San José de Mayo, San José, Uruguay, donde a las 20 horas van a estar actuando en el concierto, la banda musical departamental, bueno, junto a Claudia Puerto, Adriana Nis, y bueno, y el elenco liberado por Galareto, Galareto, ay bendita te ve, me parece que voy a figurar en cualquier momento, bueno, le decía, bueno, la banda musical departamental, junto a Claudia Puerto, Adriana Nis, y Galareto, desde la 20 horas, entrada libre, y bueno, como está lloviendo, como se apreciarán, ya hay gente, parece que ya se abrió la puerta, ya está el amigo que ya abrió la puerta, y bueno, vénganse en el teatro, hay muchos lugares disponibles en la platea, y bueno, este, eh, bueno, este, le mando un gran saludo a todos, vengan volando, y vamos a arribar, chao, chao.